Muy buenas tardes y bienvenidos a la información de la Copa América. Con un solo cambio en la formación, la selección Colombia enfrentará esta noche a la selección de Argentina. Va como titular Carlos Alberto Sánchez, que juega a propósito en el fútbol de Francia. Una masiva asistencia se espera esta noche en el Estadio de Colón de Santa Fe, donde están a propósito nuestros enviados especiales a la Copa América, Wilson Barco y Beatriz Ramírez. Adelante compañeros con la información y buenas tardes. Muy buenas tardes, 90 Minutos y Beta International los saluda desde el Estadio Colón de Santa Fe, donde esta noche se va a jugar el partido entre Colombia y Argentina. Muchas figuras y mientras a los otros equipos les preocupa mucho cómo se va a marcar a Messi, a los argentinos les está preocupando a nuestros jugadores. Si para los demás equipos que están en la Copa América les preocupa enfrentarse a Argentina por Messi y Tevez, nuestra selección también tiene lo suyo. Ellos también van a tener un problema adelante, tienen que irte a la pelota a Falcao, al que juegue, a Teo, a Jackson, a Adriano, o sea que también tienen un problema. Así como tenemos un problema nosotros, también ellos tienen un problema. Los jugadores colombianos son optimistas y quieren jugar bien y así poderse destacar en la cancha para darle alegría a todos sus seguidores. Yo creo que Colombia se caracteriza por la alegría, por los colombianos y eso es lo que intentamos demostrar en la cancha. La selección Colombia se siente lista para enfrentar esta noche a Argentina. Bueno Beatriz, la boletería prácticamente se agotó desde hace dos días, los hinchas ya están en las afueras del estadio. ¿Qué dicen de Colombia y Argentina? Y va a estar difícil porque Colombia viene bien, lo que se estuvo viendo en estos partidos, que están todos muy parejos a pesar de que Chile, Argentina y Brasil son los candidatos. Me hubieras preguntado antes de que comience la Copa América, hubiera sido más positivo respecto a la selección argentina. Pero después del partido con Bolivia y después también de ver el partido que hizo Colombia, va a ser muy complicado para Argentina. El partido que tuvo Colombia con Costa Rica empezaron ya las concentraciones para este nuevo partido con Argentina. Encontramos a una selección muy madura y muy gentil y amable con los medios de comunicación. Estuvimos muy cerca de Leonel Álvarez, del profesor Pacho Maturana. Creo que nuestra selección le va a ir muy bien con Argentina. Y el Bolillo tiene claro que va a ganar ese partido, el dicho, él ha manifestado que lo va a hacer. Lo que no sucede con Argentina, en Argentina llegaron ayer a la una de la tarde, hubo una rueda de prensa en horas de la noche muy restringida por los medios de comunicación y el entrenamiento ha sido a puerta cerrada. El equipo argentino llegó a Santa Fe con un hermetismo total. 90 minutos fue el único medio colombiano en obtener las imágenes de la llegada de Argentina al estadio. Con las estrellas llegó Messi, salió del bus y se dio tiempo para firmar varios autógrafos. A los dirigidos por el Checho Batista no les quedó más remedio que entrenar frente al público que no permitió el hermetismo de su selección. Y tienen razón, pues es la primera vez que juega en esta ciudad de Argentina. Pues nosotros estaremos entregándoles mañana información sobre el resultado de este partido Colombia-Argentina. Por ahora nos despedimos. Vuelvan ustedes al estudio. Muy buena tarde. Esta es una producción de Beta International.